¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasa, Xmaniacos? A todo el mundo le encantan las bromas siempre y cuando no sean pesadas y ambas partes se rieran Por eso hoy os vamos a enseñar una broma muy divertida con un refresco de Coca-Cola con el que os vais a reír un montón tanto vosotros como vuestro amigo que lo pruebe Como ya se va acercando el calor va a ser una broma muy sencilla de poner en práctica Así que toma nota con un cuaderno y un bolígrafo y vamos a ver qué es lo que hay que hacer Lo primero que tenemos que hacer es vaciar un refresco de Coca-Cola Lo abrimos y echamos el refresco en un vaso para bebérnoslo nosotros Una vez listo continuamos con el preparativo Está caliente Tenemos que colocar un embudo en la boca de la botella Abrimos una lata de gaseosa de 7-Up o Sprite y la vertemos dentro del refresco Esto es para que cuando nuestro amigo abra la botella parezca que está recién abierta y que tiene burbujas A continuación tenemos que echar salsa de soja y echamos la soja hasta que tenga un color parecido al de la Coca-Cola Una vez echada toda la salsa de soja tenemos que cerrarlo rápidamente para que no se vaya el gas Si comparamos nuestro refresco asqueroso con el refresco de cola podemos observar que el color es realmente similar por lo que nuestro amigo o amiga picará muy fácilmente Así que ahora lo que hay que hacer es cuando invitéis a un amigo a casa le ofrecéis este increíble refresco o lo colocáis dentro del refrigerador y esperar a que caiga y lo pruebe Maiden ¿Quieres algún refresco? Si, te he sacado uno frío de la nevera ¡Echa en la cocina! Vale, gracias ¿Pero qué es esto? Agua, ¿dónde hay agua? Uf, qué osco, Dios No puedo, Dios Como veis ha sido una broma muy divertida, ¿que sí? No Ya sabéis, hacerlo con moderación y lo que tenéis que hacer alocadamente es suscribiros en este botoncito de aquí y activar la campanita para no perderos ninguna notificación Tampoco os perdáis nuestras locuras con la máquina de humo en este vlog de aquí Hemos hecho el tonto Así que pasaos, pasaos, después de suscribiros Por supuesto dale like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós!